Buenos números han dado los empleos formales en nuestro estado. Querétaro pasó de tener 23,152 empleos formales en el mes de mayo de 2022 a 25,218 en el mismo periodo de ese año. Esto representó un aumento del 8%. Y si bien no fue el mes con más empleos el año pasado, ya que en noviembre registró 46,391 personas con empleo formal, a partir de diciembre disminuyó a 33,933 y de ahí cayó hasta un 82%, registrando únicamente 6,068 empleos formales para enero de este 2023. No obstante, los siguientes meses fueron en crecimiento, febrero con 13,607, marzo con 18,832, abril 20,360 para terminar el registro en mayo con 25,218, lo cual de enero a mayo representó un incremento del 415%. Todo esto de acuerdo al último corte de empleos formales generados acumulados querétaro de la Asociación México Como Vamos, quienes recomendaron crear 10,750 empleos acumulados más al siguiente mes. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.